Prueba de terminar la aplicación para que inspeccionen dos productos nuevos que quiero agregar a la dulcería. Esta pasta picosita de mango, a la cual le voy a llamar pica mango. Lleva mango orgánico, azúcar de caña, saborizante de mango orgánico, chile en polvo, ácido cítrico y más azúcar. La dejo que se reduzca en la estufa hasta que se haga una mermelada de mango y después le agrego el resto de los ingredientes. Finalmente la deshidrato para que la consistencia quede como me gusta. También llené una aplicación para estos rollitos de mango orgánico con chamoy. Estaba muy muy rica, aunque la de fresa seguirá siendo mi favorita. Cada prueba cuesta 150 dólares y mide el nivel de agua y acidez para asegurarse que es apta para los consumidores. Los mantengo al tanto.